Es algo para ver Whatsapp King Talentos A pleno baile Señores, porque hoy es sábado En algo para ver Le transmitimos esta algarabía Esta fiesta, esta alegría Hay que sacar el pasito Emilio, tenemos que hacer un concurso Hoy tengo ganas de ti Y la gorda lo mira Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Con un pasito vacilón Bailando Bailando Baila, baila Ah, es tan simpática y tan mona Ya salió bailarina la gordita Vamos todos despacito Quiero tus manos abiertas Buscar camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Tengo que bailar contigo Chihuahua Chihuahua Mira la fiesta Vaya llamándome Muéntrame el camino Que llevo Si señor, despacito Siga haciendo furor Despacito Padre, hijo Red con chili peppers Alcohón, softball Rimbos, catifornication Rimbos, catifornication Rimbos, catifornication Rimbos, catifornication Rimbos, catifornication impresionante como están con el tiquita acá y este pinchonazo con la batería en la pista de Tineri a mover el bum bum dale que hoy es sábado y esto es algo para ver si pasaba este whatsapp kit talentos y por lejos los mejores